Es un vuelo que este año logramos que quede todo el año, quedó con dos frecuencias en baja y ahora ya la semana que viene empieza con tres frecuencias, lunes, miércoles y sábado. Y esto es muy importante porque es una plaza que no solo lo usan los de Córdoba, también parte gente de pasajeros del norte que hacen combinación, con Córdoba hay mucha combinación, entonces también aprovechan ese vuelo de Córdoba. Así que es muy importante, está con muy buena ocupación siempre, tanto de turista como también corporativo y como también para la gente que tiene familiares y hay muchos chicos estudiando en Córdoba, también eso también. Así que la verdad que fue productivo que haya quedado todo el año el vuelo y con dos vuelos semanales y ahora en alta con tres vuelos semanales. ¿Las gestiones con quiénes la hicieron? Todo se trabaja, se ha trabajado tanto desde el municipio, del ente, desde provincia, con aerolíneas y aerolíneas va viendo eso también, no es que también ponga un vuelo porque va viendo que hay consumo, hay un buen porcentaje de ocupación en los vuelos, entonces eso hace que aerolínea apueste también a eso, ¿no? Y los vuelos son a tres lados, ¿está? Todo lo que es aerolínea ahora en octubre ya empezamos con los vuelos a Ushuaia y a Calafate, con dos vuelos semanales a Calafate y tres a Ushuaia y también eso es lo que venimos pidiendo, trabajando desde que se pueda hacer durante vacaciones de invierno, nosotros tenemos muchos pasajeros que están pasando por arriba nuestro ya en julio, agosto y bueno, y septiembre también, así que hace años que se viene trabajando a ver si podemos hacer que aunque sea uno de los vuelos que va a Ushuaia y a Calafate pasen ya en julio, a partir de junio, julio, que es temporada ballena y nieve y combinar eso, así que bueno, es un trabajo que se viene haciendo en muchos años, pero bueno, vamos a ver si lo podemos lograr para la próxima temporada. ¿Muchas consultas aquí en la agencia? Sí, 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 la verdad que sí, aparte de la gente cuando ve combinaciones y cuando empieza a venir el turismo extranjero también con el vuelo a Ushuaia y a Calafate lo usan mucho.